No, 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 no. ¿Dejarme ver? Nunca pensé que esto fuera cierto. Vuestro tío me contó muchas historias acerca de este mapa, pero eran simples historietas. ¡Cuéntanos lo que es! Hace muchos años allá, por el año 1987. Vuestro tío Adolfo escondió un tesoro para que su abolicioso primo no se lo arrebatara. Recuerda la historia que me contó. ¡Ah! ¿Quién era el otro chico? Era nuestro primo Ramón. ¿Y qué pasó con el cofre? Si queréis saberlo, tendréis que investigarlo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ay. ¡Gracias!